Continuar porque han visto, la que se dio con el beso de Rubiales, dicen que es un agresor sexual, las feminazis. Pues ha habido un policía que basándose en la supuesta igualdad que hay en este país, ha denunciado una agresión sexual de una independentista que le dio un beso forzándole y además sin consentimiento, cosa que Rubiales sí tuvo. Vamos a ver el vídeo. Pues ahí tenemos el vídeo, señor Vera. Si el señor Rubiales es condenado por el famoso beso, esa señora tendría que ser condenada igualmente porque le da un beso, además forzándole y sin ni siquiera consentimiento del policía. Y ojo, que también aquí hay un elemento muy importante que es una autoridad pública, el policía, que habría que añadir a la denuncia. Sí, pero yo sé usted que esta legislación que han hecho desde el Partido Socialista y Podemos, pues es una legislación que se aplica solamente a los hombres, no se aplica a las mujeres. Por lo tanto, ella puede hacer lo que quiera que no le va a pasar nada, porque la ley se aplica en este caso solamente por violencia machista. Como no es un caso de violencia machista, sino feminista, y la violencia feminista no está estipulada como tal, pues no le va a pasar nada a esta mujer. Es así. Vamos, yo entiendo que si le pasa a uno, le tiene que pasar al otro, porque todos tendríamos que ser iguales a la ley. Pues no, no porque no hay violencia feminista, solo hay violencia machista. Así que desde el policía se puede ir olvidando de todo.